Ustedes no se dan cuenta. El ser humano existe porque tiene conciencia de que está recorriendo un camino. Su vida, su existencia, se circunscriben a eso. Es uno de los días más importantes del año dado que el hecho histórico que sucedió aquí en la Villa de Caspe hace 612 años fue de lo más relevante que pasó en nuestro país. ¿De quién se trata? Su nombre es Violante de Bar. Dice que fue reina de Aragona. Vuestro nieto Luis de Calabria es uno de los cinco aspirantes a reinar. Aunque yo renunciara al trono, mi nieto Luis es hijo de mi hija Violante. Nieto, por tanto, del rey de Aragón Juan I, hermano del rey Martín. Sí, la ciudad ya llevamos una semana que la tenemos ambientada en el año 1412. Toda la población se vuelca con esta época, este medievo, y se respira el ambiente en las calles desde la mañana, desde el amanecer hasta por la noche. El compromiso de Caspe es un proceso complejísimo. Es un proceso que se inicia con la muerte del rey Martín, con el llamado Parlamento de Calatayud, el Parlamento de Alcañiz posterior, y luego los nueve diputados reunidos, designados por los tres parlamentos, que no dejaron nunca de estar reunidos. Uno en Alcañiz, otro en Tortosa, y otro en San Mateo. Y ahí, siguiendo muy de cerca el veredicto, al final se eligió un nuevo rey aquí, en Caspe, en este mismo espacio en el que nos encontramos y en el que hoy les rendimos un homenaje. Sin el compromiso de Caspe no podemos entender lo que es Aragón ni lo que es España, y por lo tanto no podemos entender ni la historia de Europa ni la historia del mundo. El compromiso de Caspe cambia la historia de Aragón, cambia la historia de España. Y además lo hace de una forma especial, lo hace a través de la inteligencia política, dándose cuenta de que las razones son mucho más importantes que las armas, que el diálogo es mucho más importante que la fuerza. Conocer la historia de un lugar a través de la fiesta es incorporarla al corazón, es convertirla en algo emocional. La historia, al final, no son solo fechas, cifras, nombres, dinastías, sino que es algo que nos afecta en nuestro día a día. Son momentos de hacer política y esperar resultados. Ya, bueno, mira. Dijo Parménides que la guerra es el arte de destruir a los hombres, y la política es el arte de mantenernos engañados. No recuerdo, entre mis antepasados, a ningún rey que tuviera por mucho tiempo engañados y contentos a sus súbditos. Cuando lo vemos en un libro de texto lo contemplamos desde el punto de vista teórico, pero cuando lo vivimos con fiesta, con alegría, con anécdotas, lo convertimos en algo que es nuestro ADN. Y eso es lo que está logrando Aragón con muchos lugares que se están dedicando con gran acierto a la recreación histórica. Y, desde luego, el compromiso de Caspe es un gran ejemplo de lo que se puede llegar a conseguir. Es nieto de Martín I, e hijo de su sucesor, Martín el Joven, como bien decirte. Era el predilecto para reinar tanto de su abuelo como de su padre. Es muy importante, de hecho es lo más importante y lo que ha empujado a estar donde estamos. Tenemos el respaldo popular de la ciudadanía, el apoyo, la involucración y, por supuesto, sin ellos no sería posible. En las calles representando, y esta noche en el acto central, hay más de 100 personas involucradas que son amateurs y lo hacen desde el voluntariado y es de lo más relevante que hay. Es compromiso, que es de lo que presumimos los caspolinos. El compromiso de Caspe, por lo tanto, es parte fundamental de lo que somos, parte fundamental de nuestra historia, pero la recreación que hace todo Caspe, la recreación que se hace con la ayuda fundamental del ayuntamiento de Caspe no sería lo que es si todo el pueblo no se involucrara. Yo creo que merece la pena venir a Caspe para no solamente aprender, no solamente vivir lo que ha sido un hecho fundamental en la historia de nuestro país, sino para ver cómo toda una ciudad, para ver cómo todo el pueblo se viste, quiere conmemorar, quiere reconocer que han sido una parte importante de la historia. Y aunque la votación deba hacerse ante los notarios y acompañada de razonamientos válidos, la quinta cláusula de la concordia de Alcañiz nos obliga a que la decisión sea tomada por unanimidad o por mayoría, contando con al menos un voto de cada una de las generaciones. Mi nombre es Berenguer de Valdací, caballero del Reino de Aragón, y mi voto es para Fernando de Castilla. Decimos y publicamos que los parlamentos súbditos y vasallos de la Real Corona de Aragón deben y están obligados a prestar fidelidad al ilustrísimo príncipe y señor Don Fernando, infante de Castilla, y que deben y vienen obligados a reconocer al propio Don Fernando como su legítimo rey y señor. Gracias. ¡Viva Aragón! ¡Viva! ¡Viva Gaspe! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!